Mi nombre es Leo, este es mi bar, bienvenidos al bar de Leo Como siempre tenemos que tener nuestras copas frías Si las puedes tener en la nevera, tiempo antes de hacer tu coctel, mucho mejor Pero si no es así, puedes agregarle hielo y remover el hielo en las copas para que se enfríen Mientras tú vas haciendo el coctel Ahora procederemos con el Vesper Martini Esta no es la versión original del coctel de James Bond Pero es una versión muy buena que te recomiendo que pruebes La versión original de James Bond la veremos en un futuro, así que no olvides suscribirte Así que vamos a incorporar nuestros ingredientes en la coctelera Empezamos con lo que es 2 onzas de ginebra Una onza de vodka Y una onza de vermouth Agregamos nuestros hielos Vamos a agitar con buen ritmo Mientras dejamos que todo el líquido baje Vamos a quitar el hielo de nuestra copa Les recuerdo no olvidar quitar el líquido que queda en la copa Y ahora sí, vamos a proceder a servir nuestro coctel Igualmente que con el vodka martini vamos a agregarle un twix de limón Al igual que el anterior vamos a presionar la cáscara para que suelte todo su cítrico Y le otorgue también un toque de aroma Dejamos que caiga Y les presento a ustedes un vesper martini No siendo más, les recuerdo que se suscriban, que le den me gusta, que me sigan en mis redes sociales Y los invito a disfrutar de la vida y de las bebidas No siendo más, mi nombre es Leo, este es mi bar Y hasta una próxima ocasión ¡Gracias!